...a Costa Carles, regresa y dice que él no tenía relación con Macle, que incluso le había mandado a averiguar con la Fiscalía. ¿Qué cosas, no? Nosotros tenemos aquí un video que acabo de entregarle a la Fiscalía y se le entregó a quienes están investigando lo del caso Macle. Entonces, por favor, quiero que vean esto. Este señor que está acá es más o menos algo así como un Ricardo Arjona árabe que vino a Venezuela hace poco, reciente. De hecho, en la fiesta se hizo en un club muy afamado acá en Valencia y en esa fiesta fue invitado especialmente desde el Medio Oriente a venir a una fiesta de los Macle, ¿verdad? Entonces, quiero que vean quién estaba allí. Pueden ver cómo él está en este momento agradeciendo, prácticamente en árabe, esto es una traducción que nos dice, lo está agradeciendo a Macle. Esto es ahorita, ahorita, hace poquito, mira, no hace ni, creo que anda entre los meses, junio, julio, septiembre, por ahí. Aquí está él agradeciéndole a la familia Macle por la invitación, ¿no? Esto fue un acto ostentosísimo, donde se gastó cantidades enormes de dinero, en donde se trajo este señor que es muy caro y en donde ahí está agradeciéndole a Walis Macle, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver rápidamente quién está al lado, ya van a ver, ahora mismo lo van a enfocar, quién está al lado, enfocan el escenario, y ojo, esto es un video grande, vean quién está aquí. Bueno, ahí reconocemos a Costa Carles, ¿y qué más? El señor Walis Macle actualmente es fugitivo de la ley. Ok. Buscado por Interpol, por narcotráfico. Y esa era una fiesta privada. Esa era una fiesta privada. No, 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 una fiesta privada. Hay otras imágenes, en donde aparece bailando Olga Margarita. ¿Quién es Olga Margarita? ¿Quién es Olga Margarita? Olga Margarita es la hermana del señor Acosta Carles, una de las que recibió uno de los millarditos, que había regalado, de seis millardos, que regaló en un programa de Alomi Pueblo, seis millardos de dinero proveniente del narcotráfico, de lo que él llama los empresarios socialistas. ¿Ven? Seis millardos se entregaron allí a todas las fundaciones. Una de las fundaciones la preside Olga Margarita Acosta Carles, que es hermana de Acosta Carles, y recibió en esa oportunidad un millard. Mire, Daniel, Daniel ahorita, hacer una auditoría completa de lo que está pasando en esa gobernación. Te hablan más de cien, yo creo que hasta mucho más, organizaciones, fundaciones creadas por Acosta Carles. Para desviar dinero. Para desviar dinero. Para desviar dinero. Para desviar dinero. Para desviar dinero.